muy buenas que tal bienvenidos un día más hoy es lunes es lunes y yo tengo dos vídeos con dos noticias bastante importantes pero hoy la primera tiene que ver con una pequeña adivinanza sabéis que tienen en común tesla toyota y smart esas tres marcas lo sabéis si no lo sabéis esperaros os dejo un poquito la intro le dais a like me gusta y os cuento que tienen en común estas tres marcas fabricantes de coches que no tienen ninguna de las demás vamos a ello bueno que tienen en común tesla toyota y smart pues tienen en común que son las únicas tres marcas del mercado español que cumplen con la normativa de emisiones de la comisión europea el límite de 95 gramos de co2 por kilómetro recorrido y diréis cómo puede ser bueno bueno en el caso de tenerla es muy fácil tesla su nivel está en cero de hecho como sabéis están vendiendo y os he contado ya en varios vídeos está vendiendo su derechos de emisión como fabricante de vehículos a fiat y de hecho así se va a construir tesla la gigafactoría número 4 en las aforas de berlín por cierto súper curioso también sabéis que han encontrado hasta 25 bombas de la segunda guerra mundial en los terrenos que tesla ha adquirido para construir la gigafactoría así que antes de construir la gigafactoría van a tener que limpiar a fondo el terreno desactivar las bombas y luego pones a construir curiosidad esa parte bueno entonces tesla sabéis está en cero y está vendiendo las emisiones en este caso a fiat toyota está en 95 que está justo en la media que marca la comisión europea como límite máximo para el 1 de enero de 2021 y el siguiente es smart smart está en una media de 85 10 gramos de co2 por kilómetro recorrido por debajo de lo que marca la normativa toyota está justo en el límite y es curioso que es de los únicos fabricantes de hecho el fabricante más grande del mundo el que antes ha hecho esta adaptación por algo muy simple oye tenemos vehículos y tecnología híbrida desde hace 25 años y ya toyota vio claro que esto iba a suceder porque en más países hay restricciones también sobre los vehículos contaminantes y en más de esto ya lo vieron venir vamos es decir en japón ya había ciertas restricciones sobre los vehículos contaminantes se veía que en europa íbamos a seguir el mismo caminos sobre los vehículos contaminantes etcétera etcétera por lo tanto parecía claro que esta limitación de gases contaminantes co2 principalmente y dióxido de carbono y y las limitaciones que va a poner la convención europea iban a afectar mucho y toyota en este caso pues bueno fueron rápidos se dieron prisa lo suficientemente rápido como para conseguir que ahora sea prácticamente de las grandes la única marca que cumple los objetivos de emisiones a uno me diréis bueno pero es que tesla también es grande bueno tesla es relativamente grande por valoración bursate sí que podríamos considerar que tesla es grande pero por volumen de vehículos vendidos no podemos considerarlo por lo tanto casi el único fabricante grande de vehículos y en este caso el mayor fabricante de vehículos del mundo que lo consigue es toyota y qué repercusiones va a tener esta característica que sólo estos tres fabricantes hayan llegado a los márgenes recomendados por la convención europea o marcados por la convención europea para enero 2021 pues que va a haber este año 2020 un desmadre tremendo en las ventas de vehículos en españa porque pensar que todos aquellos fabricantes que no están bajo el umbral de los 95 gramos de co2 porque el metro recorrido todos esos van a tener que hacer algo porque si no van a pagar 95 euros por cada uno de los coches que vendan siempre y cuando la marca no llegue al límite de emisiones por lo tanto todos van a intentar o hacer el esfuerzo de liquidar el mayor número posible de vehículos que tengan en stock durante el año 2020 y diréis bueno pues es una buena noticia alejandro porque ahora lo que vamos a hacer es tener vehículos que son más contaminantes que hay esto que las marcas de gritar encima y que va a haber una baja de precios es bueno bueno cuidado porque aunque es cierto que las marcas van a hacer todo lo posible por liquidar su stock de vehículos más contaminantes de aquí a diciembre de 2020 no significa que sea una buena noticia para sus compradores a medio plazo porque hace unos días la comisión la agencia tributaria hacienda ya anunció que iba a poner y que estaba planificando poner nuevas impuestos comisiones llámalo como quieras nuevas restricciones a los vehículos más contaminantes y cómo lo iba a hacer pues el impuesto de circulación así que aquellos vehículos más contaminantes que circulan por españa los próximos años van a ver como paulatinamente ese coste anual por circular con tu vehículo te va a salir cada vez más caro y claro puede llegar el caso que lo que te ahorres por haber comprado tu vehículo más barato porque la marca mazda por ejemplo que es una de las más afectadas o fiat o cualquier otra te va a hacer un descuento especial por liquidar ese stock no significa que te vayas a librar y no vayas a recibir más impuestos por circulación y más limitaciones por acceder a grandes ciudades porque esa es la segunda pata no sólo hacienda va a cobrar más los impuestos de los vehículos sino que por ejemplo o ya sucede en madrid si llevas un híbrido por ejemplo y cada vez lo están copiando más ciudades la zona azul o la hora o la zona ser como queréis llamarlo es más barata para los híbridos es gratuita para los vehículos con etiqueta cero y es más cara para los vehículos contaminantes y hasta ahora se ha hecho como un beneficio a los vehículos menos contaminantes pero todo parece indicar que eso va a ir creciendo por el lado de vamos a penalizar más a los que de verdad contaminar más así que en los próximos años vamos a ver cómo no sólo el impuesto de circulación no sólo pasar las 7 uves no sólo posibilidad de un iva especial o algo más caro en reparaciones mantenimientos y piezas de esos vehículos que son más contaminantes sino también todo tiene que ver con la zona azul parkings públicos concertados etcétera etcétera por lo tanto aunque de primeras puedes decir bueno pues igual es que me puedo comprar un volkswagen x un audi x que es muy contaminante que no cumple la normativa de los 95 gramos de co2 por menos dinero no significa que de verdad vayas a ahorrarte de sí quizás el modelo del momento de la compra pero no en el momento de mantenimiento reparaciones impuestos etcétera 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 y ahí es donde viene un poco el kit de la cuestión va a desvirtuar bastante el mercado de compraventa de vehículos nuevos este circunstancia porque porque no vamos a encontrar como grandes fabricantes que no cumplen la normativa para empezar a bajar los precios y nos vamos a encontrar que modelos más potentes más equipados que otros modelos más ecológicos van a ser más baratos y los compradores en muchos casos no van a saber qué hacer mi recomendación si sois conscientes de que a posteriori vais a pagar más impuestos y va a estar más penalizados impositivamente y en servicios y lo queréis asumir y el coche que queréis comprar es más contaminante allá vosotros mi recomendación es aprovechar la tendencia de bajada de precios que van a hacer los fabricantes de vehículos más contaminantes para poder compraros un vehículo ecológico de forma más barata y más asequible ahí es donde puede estar la baza para comprarte un vehículo híbrido eléctrico o híbrido enchufable a un precio inferior así que mi consejo no os vayáis a un vehículo contaminante que no cumple la normativa euro 6 y los 95 gramos de CO2 por kilómetro recorrido porque a medio y largo plazo vais a sufrirlo y además también tiene una característica muy importante qué valor va a tener un vehículo que no cumple la normativa en compra venta de segunda mano ahí también va a estar muy penalizado porque claro igual que pasó hace unos dos años que nadie quería comprar un diésel de segunda mano si tienes un vehículo que pueda ser diésel o gasolina pero está marcado como contaminante te puedes encontrar el paradigma de que el valor sea muy inferior que el vehículo similar en híbrido y por lo tanto vuelvas a perder dinero cuando quieras revender tu coche así que amigos cuidado con este tipo de ofertas no porque sea más barato en el momento de la compra os va a salir más barato a la larga y mi consejo es que antes de compraros un vehículo contaminante estéis muy convencidos y tengáis muy asumido que posiblemente en un periodo de 1 o 2 años os van a crujir el diferencial que os habéis ahorrado en impuestos si a pesar de eso estáis interesados en comprar un vehículo que no cumple los 96 gramos perfecto pero mi consejo es ese así que nada este pequeño vídeo primer vídeo de hoy lo dejo aquí quiero escucharnos qué os parece va a haber una distorsión clara del mercado o no va a haber una distorsión creéis que los fabricantes con vehículos más contaminantes se van a bajar los pantalones si no quiero escucharnos y nos vemos en el siguiente vídeo esta tarde noche que tengáis un feliz día chao